hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos venimos al plano lateral y croquis en este plano vamos a empezar por la parte inferior y para ello vamos a trazar una revolución y para realizar una revolución sólo tomamos la mitad entonces tenemos que 350 dividirlo para 2 que nos da 175 y el alto es de 25 ahora vamos a crear un arco este arco va a estar definido en la línea superior y tenemos que es de un radio de 500 acá en la parte izquierda nos da para modificar y con un ángulo de 45 grados y aceptamos además en la parte superior también procedemos a realizar la misma revolución con las mismas medidas para ello extendemos una perpendicular y cerramos ya damos las medidas correctas que es de 175 y de un alto de 25 y ahora sí procedemos a la operación de revolución en este caso vamos a utilizar la parte inferior y un eje que puede ser en la misma línea y aceptamos ahora en la parte superior para ello encendemos nuestro croquis hacemos visible y nuevamente revolución seleccionamos la línea y el contorno y aceptamos y ahora necesitamos realizar la parte media para ello creamos un nuevo croquis en la cara principal inferior y trazamos un croquis en una circunferencia esta circunferencia esta circunferencia esta circunferencia es de diámetro de 150 entonces 150 y necesitamos una línea de trayectoria para ello podemos utilizar esta misma pero necesitamos salir de nuestro croquis y crear una nueva línea croquis y convertir entidades seleccionamos nuestra línea nuestro arco y aceptamos entonces venimos saliente o barrido y seleccionamos nuestros dos elementos en primer lugar la circunferencia y en segundo la línea guía pero esta línea guía tenemos que seleccionar de acuerdo al segundo croquis y aceptamos y aceptamos ya ahora nos hace falta el recorte para ello vamos a trazar una circunferencia en la mitad y damos la medida correcta que es de 100 milímetros de diámetro ya ahora necesitamos también una una trayectoria para ello salimos y nuevamente al plano lateral y control 8 en este plano lateral vamos a crear una nueva curva y vamos a empezar desde la parte superior y hasta el origen y aceptamos ya ahora para el corte venimos a corte o barrido y seleccionamos nuestros dos elementos la trayectoria y la circunferencia y aceptamos ocultamos nuestra croquis guía y nos hace falta realizar los redondeos esto redondeo es de radio 12 entonces seleccionamos redondeo cuyo radio es de 12 damos la medida correcta que es de 12 y seleccionamos los elementos en los cuales se quiere colocar nuestro redondeo y aceptamos bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós